mira eso lo pusieron que rápido vamos a ver vamos a mostrar bitcoin 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 vamos a empezar por la bitcoin bitcoin una entrada una entrada en una entrada nueva en 61 700 me llama un operador y me dice está en 61 60 está por acá aquí está mira o mira todo lo que ha pasado santo cielo como es posible que son velas de 15 minutos pensé santo 7 el niño me llama y me dice papi que hay para entrar ahí y bueno ella viene cayendo él me habla de unos números en caída y le digo no ahora mismo ahora mismo que tenemos en la bitcoin en 15 minutos porque 15 minutos porque 15 minutos apaga el micrófono porque 15 minutos porque empiezo en 15 minutos con la bitcoin alguien me puede decir porque empiezo en 15 minutos con la pico en el desarrollo del cuarto de tiempo de hora no porque empiezo en 15 minutos porque empiezo en 15 minutos porque empiezo en 15 minutos alguna idea porque quiere cerrar la posición del día no precisamente 15 minutos es para cerrar en el día esa es la explicación 15 minutos es la vela el máximo tiempo que debes estar virando para cerrar un day trade así que el niño me llama para abrir un swing trade empiezo en 15 minutos porque swing trade es hora día semana entonces 15 minutos me da a mí qué cosa qué me da qué ventaja me da anticipación anticipación pero qué ventaja me da capacidad capacidad de reacción no qué ventaja me da qué me da qué me da a mí qué me da a mí de qué yo estoy preocupado siempre con todo de qué estoy yo preocupado a ver qué más qué pasó el primer cuarto de la vela no no sí aquí estamos haciendo un swing el tiempo el tiempo aquí no 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 o sea el tiempo del cuarto no 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 aquí tenemos aquí tenemos una condición el hijo mío me llama y me dice bueno quiero entrar en este swing otra vez porque está cayendo y él calcula que puede caer más y le digo no vuelvo al sistema vuelvo al sistema vamos a a ver lo que está pasando con ella y cuando él me llama él estaba la vela que me estaba hablando es él me llama y yo encuentro todo este encuentro toda esta fe mientras estamos hablando está pasando todo esto sucede esta vela y aparece esta vela y qué es lo que yo le digo en ese momento cuidado tenemos una vela que prácticamente abre esta vela esta misma vela casi abre por el por debajo de la banda vamos a ver esta vela abrió open open no lo logro encontrar aquí donde a veces lo puedo poner aquí o abrió 62.029 y las bandas están 62.988 o sea 62.988 62.988 las bandas y abrió a 62.29 significa que abrió por debajo de las bandas correcto correcto es correcto o es incorrecto correcto y le dije ella va a retroceder así que lo único que vamos a esperar es que aparezca la libélula le digo yo a Alejandro y esperamos hasta que llegó la libélula que estaba acá vamos a confirmar el precio porque recuerdo el precio que le entró perfecto 61.800 entró así que él entró en la libélula y le dice ¿y qué? ¿por qué? ¿por qué entró en la libélula? ¿alguien me puede decir por qué tenía que entrar en la libélula? ¿por qué significa que va a subir? no porque es parte del sistema sistema sigue el sistema la libélula como la lápida son alertas tempranas para moverse ¿por qué escojo 15 minutos? porque es la alerta más temprana para un swing de este de este pullback que va a producir y que ya lo hizo ya llegó a 63 311 en cuestión de dos horas y media así que él abre 61.800 ojalá pudiera estar por teléfono con él para hablar qué hizo así que vamos a esperar la libélula cuando él me llama casualmente en ese momento estaba la vela esta ella va a regresar a las bandas no te preocupes así que tan pronto abra ella siguió cayendo tan pronto lo hizo muy rápido en menos de un minuto ya estaba ya casi en la apertura son 15 minutos en un cuarto de 15 minutos ella tiene que hacer la apertura y el máximo o mínimo que va a producir quien sea primero así que en el primer cuarto de tiempo no no en el primer minuto ella empezó a moverse hacia arriba le digo Alejandro aguanta ahí esto no va a seguir caindo más porque tiene que entrar a las bandas y cuando entre a las bandas al menos se va a regularizar un poco al menos va a ponerse en orden se va a consolidar y va y es el momento donde está buy in the deep donde tú puedes hacer buy in the deep así que él compró 61.800 yo le dije 61.700 en ese momento 6.93 él pudo conseguir 800 estábamos hablando y pudo conseguir 800 así que y ya va por 62.800 se ha ganado mil puntos ahí tiene que estar contento porque se pone contento cuando gana así que abre la posición y le dije no te preocupes el promedio de 15 es un promedio que es el más acelerada la vela más acelerada que tengo para que me haga anticipaciones y si ustedes se dan cuenta que están que están mirando ahí que están mirando ahí en la bitcoin que están mirando que están mirando una vela inteligente ¿dónde está la vela inteligente? la la más la más grande de verde no una vela inteligente ¿esta es una vela inteligente? no más más para el lado de la derecha no en ese sector en el lado del más ¿aquí? no la más grande la verde la verde más grande ¿esta verde más grande? no ¿esa? no la más grande de todas ¿esta? no la que sigue la otra esa ok la vela inteligente pasó hace el tiempo pero no importa vamos a llegar ahí no fue la vela inteligente sino que el promedio de 15 me va a decir a mí el promedio de 15 va a ser las velas de 15 van a ser las velas que más rápido me van a indicar que me voy a mover por encima de quién ¿vamos? ¿vamos? las velas del Bollinger no del promedio de 50 ¿el promedio? de 50 no esta es mi única preocupación ¿el promedio de 3, maestro? 200 este es este es el promedio más lento de todos todo el que esté metido ahí adentro tiene que empezar 3 contra 200 9 contra 200 20 contra 200 50 contra 200 ok ¿quién no entró 200? ¿qué promedio no entró 200? ¿qué promedio no entró 200? 50 50 por eso le dije no te preocupes que esto es un retroceso que está haciendo para corregir la vela anterior en las velas de día así que básicamente el promedio en las velas de 15 los promedios de 3 y de 9 y de 20 son los más rápidos son nuestras alertas tempranas así que aquí tuvimos alerta temprana en esta vela una vela que cruzó 4 promedios esa es la vela esta es otra vela que cruzó 4 promedio esta es otra vela no hay equivocaciones las velas son así esta vela observen esta vela que para mí yo no sé lo que pasó acá yo no sé lo que pasó con esa vela no tengo la menor idea qué pasó qué tweet salió al mercado que tuvo un mínimo de 60 y un máximo de 62 no lo sé no sé si es un error de sistema no tengo idea que alguien me lo diga si la vela de 3 de noviembre de las 18 horas hizo eso no quiero ver el comportamiento de minutos ni de 5 tiene que haber sido una cosa feroz así que o el sistema marcó algo equivocadamente que bueno que no es legítimo para mí así que y ya salimos de la Bitcoin la Bitcoin en este momento él entró la entrada entrada vamos a buscar velas de vamos a buscar una vela de una hora ahí está la vela esa que se miró ahí mirá mira lo que hizo esa vela yo pasó ahí algo eso eso es algo que en todas las casas en todas las casas financieras en todas las casas de subasta hay un momento que se produce como un cleaning un flush y no hay transacciones ustedes lo pueden ver en el mercado escenario entre las 8 y las 8 y 6 minutos se produce no tengo idea exactamente nunca he comprendido por qué lo hacen pero bueno existe no sé por qué lo hizo en esa vela en la vela de 18 alguna idea por qué la hizo a las 18 a las 18 pero eso sucede en todos los brokers o solamente en uno específico me refiero a un flush como eso por ejemplo yo lo a mí me ha pasado con otro exchange o broker y voy a buscarlo en las gráficas de otro y no aparece si estas monedas que son descentralizadas deben tenerlo en cada cada una en un momento determinado en la bolsa americana es a las 8 8 o 6 de la mañana produce ese cambio pum 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 y tú ves que se ejecutan transacciones y yo digo y esto qué cosa es nunca entro a las 86 pum nunca entro a las 86 en algunas cosas no creo el nivel de corrupción es tan grande en el sistema que no creo y me alejo del scan así que bueno eso es lo que nosotros tenemos siguiendo el sistema vamos a olvidarnos ese mínimo imposible que se ve ahí en la gráfica perdón le preguntaba esto porque al menos en esta ocasión si me aparece en otro en otro exchange aparece ese mínimo en otro exchange entonces pasó algo ahí un tweet y eso pasa así es un tweet que salió sacó a Aldo y lo pusieron y lo corrigieron ortográficamente no no quise decir dice 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 o que se yo cualquier barbaridad así que pero ahora qué tenemos qué tenemos ahí qué tenemos ahí hay alguna explicación de lo que tenemos en las últimas horas hay alguna explicación qué es lo que tenemos velas de entrada así que velas de entrada esta vela para mí es ilógica vela de entrada y vela de entrada así que tenemos esta vela que hizo que hizo esa vela que hizo esa vela negativa alguien me puede decir que hizo esa vela negativa qué hizo corrigió la anterior corrigió la anterior así que ya eso no tiene no hay que darle coco es es lo 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 normal así que eh vamos ahora a la próxima víctima chiva 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 me engañó con la apertura por encima de tres chiva me engañó con la apertura sobre el ma3 me engañó pero no es cuestionable la vela la vela actual de chiva alguien que me explique por qué no es cuestionable porque abrió por encima de tres del promedio de tres no no ya sabemos que abrió sobre el promedio de tres y mientras no aparezca mientras no aparezca la próxima vela esta vela es una vela buena una vela buena eso a nueve eh puede ser un simple retroceso a nueve un simple retroceso a nueve así que no hay que apasionarse no aquí aquí no estamos viendo eh gran cosa eh por supuesto es una vela de salida ni tan siquiera es una vela de entrada no se puede entrar a 63 85 no se puede entrar eh eh está el comportamiento desde que ella se puso activa eh a ver qué día fue este no activa se ha puesto activa por 35 días esta 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 parafernalia de estar tanto tiempo al lado de una cosa a mí no me gusta eh por eso siempre digo esta vela movió un 72% yo no entro antes que hasta que no haga el 100% donde entré en Chivas aquí con un apalancamiento como nunca lo había hecho el máximo apalancamiento entré bien cargado y saqué en un día lo que eh a todo esto le tomó 34 ok esa vela porque fue una vela que abrió por encima de las bandas y todo el mundo hasta ese día dudaba de esa vela yo no abrí un la máquina del tiempo dije por suerte estábamos en la unidad 23 y podíamos hablar de ella así que es una apertura por encima de las bandas y retrocedió las bandas por supuesto eso genera mucha falsa mucha falta de confianza en el mercado lo que está pasando con ella ahora es falta de confianza porque porque este cambio tan brutal no lo entendieron muchos compradores no lo entendieron y bueno una lástima porque no no he producido más videos de ninguna criptomoneda como la chiva y los bobos diciendo se me fueron bueno no importa el tema es que ahora estamos teniendo una vela ahora estamos teniendo una vela que retrocedió a nueve cuál es la próxima noticia de ella hay alguna noticia que va para alguna nueva casa de subasta hay alguna noticia confirmada porque hay muchas noticias falsas hay alguien ahí que puede agregar qué es lo que está pasando con chiva supuestamente Robin Hood este mes supuestamente no es rompido creo que está confirmado y también el par touch chiva en Binance para trading ¿para cuándo? sale la noticia ayer bueno ahora mismo hay una noticia en el mercado que es está en vivo el CEO de Robin Hood ah ah esto fue la razón del movimiento ah 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 esto fue la razón algo algo dijeron en el en la presentación en vivo porque a mí me avisaron desde temprano que iba a haber un 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 evento un evento que va y va a estar desarrollado por el ejecutivo de Robin Hood Visa Onix ok sobre las criptomonedas y parece que hubo ahí un comentario desacertado de alguien que creó pum que sensibilidad tienen los mercados es increíble es increíble increíble que se hace cuando salen las noticias se vende se sale de la posición se sale de la posición así que ahora tenemos aquí open jeremy hofran 1 y 30 cristal block 2 y 30 son las 4 de la tarde 2 y 30 vamos a ver show more contenido ahí parece que está por aquí ahí está cuando yo estaba en el departamento de la ciudad de la ciudad y especialmente bitcoin estaba aquí para estar y en el centro de la innovación señores el que no hable inglés que busque alguien que le traduzca esto ok porque en un auto existen dos tipos de luces low beam high beam luz corta luz larga estos señores nunca andan con la luz corta encendida esto es otro nivel ok estos no son los botonzos de ticto hablando de cripto moneda estos no son los pequeños traders que están enseñando ferraris y lamborghini yo no sé por qué hay que enseñar un lamborghini para mostrar eficiencia en tu trabajo pero bueno esa es la parafernalia así que necesito que vean esto porque yo ahorita lo voy a ver que no hable inglés porque aquí esto no está en youtube en youtube te puede traducir el español pero no está en youtube todavía dudo que esté en youtube tienen que ver toda esta presentación y oportunidades tienen que buscar la traducción de la palabra que les digo estos señores tienen una educación tan inmaculada que el inglés que hablan son perfecto que tenga 30% va a entender perfectamente todo lo que dicen leer la letrica y vuelve a entenderlo si no encuentran alguien que le traduzca pero son 123 minutos que hay que verlo ok verlo a ver dónde está dónde está el link el link de este video dónde está dónde está a ver dónde perdón con la ruedita hacia arriba no no ahí arriba donde dice market watch abajo de inbox hay un abajo abajo de qué donde el de la pestaña donde dice noviembre 3 investe en el texto qué pasó no profe ahí donde está la flechita donde está la cc esa flechita ahí le va a dar no es la otra la flechita ahí ahí dice share y ahí dice copy link a ver donde dice copy link déle copy link ahí ahí profe déle copy link y la puede la puede pasar para el grupo ahora lo voy a pasar para el canal de librería de entrenamiento atención 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 a ver atención 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 aviso importante ahí envié el enlace mírenlo porque el dinero que viene el dinero que viene 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 en camiones esto que tenga la oportunidad de de estudiar de estudiar a ver cómo yo salgo de aquí aquí está el que tenga oportunidad de estudiar análisis análisis técnico y fundamentalista va a tener una oportunidad ya mínima superior al promedio a la persona común tienen que ver esta entrevista que lleva tres días siendo anunciada y que al parecer provocó en la bitcoin este movimiento tan salvaje a qué hora fue 18 y 30 o sea fue tres horas atrás exactamente cuando estaban ellos en el seminario así que vamos a ver si podemos poner velas de cinco minutos ahí si encontramos ahí está ahí está ahí está esa vela santo cielo fue duro parece que alguien dijo algo inapropiado y el mercado lo interpretó rápidamente y ajustó rápidamente ustedes saben ustedes se imaginan haber entrado a 60.000 y llamamos 3.900 3.000 dólares casi arriba santo cielo increíble increíble la palabra tumor y oportunidades así es este negocio así que de día que estamos teniendo de día estamos teniendo de día con la bitcoin pues exactamente exactamente la bitcoin estamos teniendo un comportamiento que estamos teniendo hágame una narrativa de la bitcoin vamos narrativa de la bitcoin quien la puede hacer quien puede hacer narrativa de la bitcoin evi vamos narrativa de la bitcoin abre el micrófono bueno la vela está por encima exactamente exactamente ahí es así se empieza así se empieza la vela está por encima de quienes de todos los promedios de todos los promedios y si hay algo que tenemos que escuchar siempre es donde estamos nosotros la vela de la bitcoin para diciembre cuando valía 30.629 que la compré para diciembre está en 80.100.000 bueno me llegaron hasta amenazas de muerte y ya va por 62 les digo esto va para 130 en pocas semanas así que tenemos 200 50 superado pero bien superado las bandas de Bollinger negativas promedio de 20 exponenciales todos son exponenciales promedio de 9 y promedio de 3 y ella hizo una apertura por encima de 3 y está todavía por encima de 3 así que si hay alguien que tiene que decir algo sobre la bitcoin es que le va muy bien así que la vela está por encima de todos los promedios que más porque nada más nada más en esta narrativa nada más cabe una sola cosa que más dale dispara dispara en el McDean se está no estamos hablando de vela o de vela que tú como tú ves las velas pero ahí tiene un cabeza hombre invertido no como tú ves las velas no te me enfoque en una hermana que son 7 y las 7 están hermosas enfócate que tenemos aquí una vela por encima de todos los promedios y retrocesos a 20 con tendencia a la como es indecisión en donde hay en donde hay indecisión ahí en donde hay indecisión donde está la indecisión si ahí todo el mundo dice que vamos desde cuando desde aquí todos los todos los mínimos son superiores son superiores todos ahí no hay indecisión de ningún tipo los mínimos superiores abundan más que los máximos inferiores correcto así que no no nos confundamos que esto no es para confundirse los mínimos y superiores son abundan estadísticamente más que los máximos inferiores así que esto es 75 contra 15 hay 75% de mínimos superiores contra 15 contra 25 máximos inferiores así que ganan los mínimos ok que más que más voy a llevarlo al máximo de crecimiento dos minutos nos quedan en esta clase que más hay en las velas vamos está por encima de soporte de resistencia perdón o no 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 sé de qué estás hablando vale estás bien estás bien emis hoy tú has disparado que parece una loca una loca con una botella de refresco azucarada así que dale hoy estás pica piedra pica piedra qué más emis una sola cosa una sola cosa hay ahí con la cual tenemos que ponernos a pensar una o sea no pensar en preocuparse sino hay un solo por ahí vamos a buscar hay una un 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 rasgo hay una hay un detalle hay una situación que va a determinar lo que viene en los próximos cinco días y quizás siete que es una vela inteligente una vela inteligente una vela inteligente porque desafortunadamente teniendo el lío que ha formado hoy el lío que ha formado hoy con este evento con toda la dinámica con todas las cosas lo que sea ella abrió por encima de tres y ahora está por encima de tres ni lo duden no jueguen porque la próxima vela ¿por dónde dónde va a abrir? sobre el promedio de tres sobre el promedio de tres y ese es el pensamiento eso es lo que te enseña el sistema el sistema tiene un error del cinco por ciento así que nos pasó el cinco por ciento con Chivo que abrió sobre tres y bueno sigue siendo favorable porque lo único que ha hecho Chiva incluyendo o sea tomando en cuenta lo mal que le ha ido hoy lo único que ha hecho Chiva es ¿qué? ¿qué es lo único que ha hecho Chiva? retrocedió a nueve retrocedió a nueve no ha pasado nada ya lo hizo ya lo hizo anteriormente así que Chiva todavía sigue estando compradora y quizás le tomen dos días más para mover su promedio de velas por encima de tres quizás dos velas más pero no se sorprendan con la Chiva porque la Chiva berrea de una manera que mete unos comportamientos fuera 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 del pentagrama y el pentagrama todo el mundo sabe que tiene cinco líneas esas notas por encima del pentagrama nada más la ha podido hacer dos monedas hasta ahora ¿quiénes son? Dogecoin Dogecoin y Chiva y las dos son medias hermanas así que tenemos ahí no tengo plata en Chiva no entro en Chiva hasta que no se mueva en largo no entro hasta que aparezca el 100 porque cuando aparezca el 100 me va a dar 400 más si me aumenta 30 no ando en eso hasta que se ponga esquizofrénica ruptura mundo externo mundo interno lo que pasa en la calle y lo que yo pienso de que está pasando en la calle cuando ella se me pone esquizofrénica es donde yo apuesto contra ella con todo el poder que me da esa casa de subastro todo ¿cuál es lo máximo que me da? ¿me das esto? pues yo ahí entro cuando ella se pone esquizofrénica mundo externo mundo interno ella tiene que conjugar el mundo externo con el interno no puede estar muy esquizofrénica así que bombero con ella se calienta entro la pago y me voy y entro exclusivamente si no se mueve en el 100% entro en aquellos momentos todos los momentos donde ella se pone esquizofrénica todo rompe los límites de sobrecomprado así que vamos a buscar la próxima colega que es maná no me interesa mucho maná no me interesa mucho maná fuera de lo que le sacamos que subió un 229% y pude sacarle un 89% porque no puedo estar despierto todo el día en algún momento hay que dormir estos son 24 horas de verdad hay que estar mirando las 24 horas de verdad estas cosas duran todo el día esto no es 8 horas y tú dices bueno deja de dormir 8 horas y ya no no esto no para y el máximo y el mínimo pueden estar en cualquier momento de 24 horas en cualquier momento de las 24 horas puede aparecer el máximo 3 veces lo he visto tocar y hacer un nuevo máximo 3 veces en 24 horas un nuevo mínimo 8 veces santo cielo es una locura son 24 horas muy muy largo así que hay que entrar aquí cuando se mueven en rangos muy grandes o rangos pequeños pero mucho apalancamiento para poder sacar 3 mil dólares 4 mil dólares con 3 mil dólares con un apalancamiento de 50 o de 20 así que ella está ahí vuelve para 5 vuelve para 5 que día es hoy antes del día 15 de noviembre vuelve para 5 así que no hay problema con ella todo lo que va a hacer ahora ella es corregir todo lo que hizo este día todavía falta un poquitico para que corrija así que vamos a a marcar no ya no le falta mucho ya está por debajo de corrección así que literalmente no está por debajo está por debajo de la corrección de esa vela pero entre esta zona o sea vamos a eliminar aquí entre este máximo y estos mínimos está justo en la corrección ahora así que este es el centro así que estamos ahí estamos perfectos está haciendo una autocorrección porque la decisión de ella es llegar a 7 13 19 21 la veo en 71 dólares así que vamos a la próxima ahora no me hagan preguntas si viene 71 dólares el mes que viene aquí viene la indecisa de la dogecoin que ayer la marcamos como que tenía un triángulo un triángulo básico vamos a buscar vamos a analizar Amy dame la narrativa de ella otra vez vamos vamos dime háblame de ella podría ser a ver dale a ver habla vamos empieza como empezaste en el anterior la vela está ¿dónde? por encima de 200 muy saludable ¿por encima de quién? 50 ¿dónde está 50 ahí? ¿por encima de 50 estamos? vamos a buscar bien para no confundirnos 50 contra 9 vamos a abrir vamos a abrirla no logro distinguir este trifocal me liquida vamos a identificar 200 ¿verdad? sí ahí está 200 no está 200 estamos por debajo ¿dónde está 50? no lo veo por ninguna parte aquí yo tampoco lo veo el 50 vamos a ver vamos a ver vamos a ver aquí vamos a buscar acá papá pam 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 50 vamos a ver vamos a poner aquí no sé que esté estropeado dogecoin vamos a buscar dogecoin tether ahí está ahí apareció 50 es el gráfico que está estropeado a ver cuál gráfico este es el dogecoin vamos a eliminarlo está estropeado perfecto a ver si pasa eso vamos a ver la narrativa cuál es la narrativa vamos empieza la narrativa dale la vela está por encima de los promedios de de 50 bueno 59 no 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 empiezo otra vez la vela la vela que la vela está por encima de quién del promedio de de 9 primero vamos a empezar por los más grandes ok 200 por el peligro por el peligro que toma el comportamiento futuro de una moneda o de cualquier fondo de inversión cualquier fondo de inversión que el promedio que la vela el precio esté por encima de 200 significa que ha tenido 200 velas 200 velas ok 200 que ha tenido que va a tener 200 hasta 200 velas ya aquí hizo la cruz de vida para que ustedes reconozcan cruz de vida es lo opuesto a la cruz de muerte así que ya los promedios más rápidos abandonaron 200 que es el más lento cualquier cálculo que estamos teniendo ahora a partir de esta fecha son contra 200 velas de días 200 días o sea que podemos literalmente decir que si 50 cruzó 200 vamos a tener un término de 50 días a 200 días con buen comportamiento esa es la primera lectura que tenemos acá vamos a tener un buen comportamiento de promedio de 20 contra 50 20 a 50 y ya la tenemos vamos a tener un comportamiento de 9 contra 20 vamos 9 velas contra 20 y ella está ahora mismo que está haciendo ella ahora mismo aparte que está por encima de 200 saludable muy saludable hace muy buen ejercicio es deportiva va a gimnasio no fuma no se droga no come grasa excesiva es una persona perfecta feliz está lejos de 200 lejos de 50 así que la narrativa es lejos de 50 pero ahora viene la dinámica que tenemos que agregar con ella está donde retrocediendo a 20 retrocedió a 20 y ahora mismo y donde y 20 que cosa es que cosa es EMA 20 promedio de 20 de 20 velas no que es promedio de 20 la definición de que el centro de la banda del Bollinger el centro de la banda del Bollinger y que cosa es el centro la zona que la zona que la zona neutral que donde ellas rotan y cambian la dinámica emocional del mercado rotan negativamente y le empiezan a liquidar con fervor rotan positivamente y se ponen todos locos así que ahora tenemos que hizo un retroceso de 20 no está en 20 o sea que ya en este momento ella está positiva esa es la lectura que hay que hacer ella está ahora en la zona positiva ¿dónde está ella ahora? ¿cómo se llama esa zona? resistencia 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 ¿qué? nombre resistencia básica y le está ella está ahora en ese mundo de resistencia entre 26 a 28 déjenla ahí no hay problema mientras mientras ella esté mientras ella esté por encima de EMA 20 los promedios más lentos sin 200 50 y 20 y 20 es la neutralidad es donde el fondo de inversión cambia su paridad un electrón un electrón que es positivo y de pronto se hace negativo no ella ahí cambia de de rojo a negro ella está ahora en la zona de color rojo y no está en la zona negra presten atención ¿por qué digo que está en la zona de color roja y no en la negra? ¿qué cosa es negra? negro es negativo el mercado negativo ¿por qué es negativo? porque el negro que no es color es ausencia de todos los colores el blanco que no es color es todos los colores por eso digo está en la zona roja en la zona del color rojo no en la zona negra no puedo decir en la zona de color negro o negra ¿ok? así que ella ella está positiva ustedes tienen que construir esta narrativa porque esta narrativa te dice ya por sentado lo que tú tienes que buscar ¿en qué tienes que buscar ahora? ¿qué tienes que buscar ahora? ahora está todavía en zona de resistencia básica zona positiva del rango ella está en zona aunque tenga una vela negativa hizo un retroceso a 20 ¿qué es lo que me tengo que preocupar? ¿qué es lo que tengo que preocupar? ¿qué es lo que me preocupa de Dogecoin? ¿el triángulo? ¿qué es lo que me preocupa de la Doge? ¿qué es la Doge? porque hasta ayer que es una vela hasta hasta si ajeno que es una vela de salida no tenemos ninguna posición aquí estamos construyendo un análisis de cómo va a actuar ella en el futuro ¿qué es lo que ella tiene? ella está dentro de un triángulo simétrico que tengo por los datos que tengo ¿cuáles datos tengo yo? ¿qué es lo que me da a mí que va a romper para arriba? a ver ¿qué es lo que me dice que va a romper para arriba? vamos repitan ¿cómo yo? por encima de promedio de 20 está por encima del promedio de 20 y qué más por encima de qué? ¿de 50? ¿el cruce del promedio 20? ella está por encima de 20 y por encima de 200 lo demás no me importa ella no puede romper el triángulo simétrico hacia abajo porque sería que la relación de 50 contra 200 puede fallar la relación de 20 contra 50 puede fallar la relación de 9 contra 20 puede fallar pero el primero que va a marcar 20 ¿qué promedio? ¿cuál es el promedio? ¿cuál es el primer promedio que cruza? 3 así que esa relación hasta ahora la tengo ahí están ellos están como un stand-by no hay no hay una idea todo el mundo quiere entrar en ella todo el mundo quiere participar de ella pero esto es cuestión estos negocios los negocios de todos los fondos de inversiones son negocios no activos todos los días tienen pedidos de karma porque el dinero que estaba aquí ¿para dónde fue ahora? ¿para Chiva? para Chiva estaba en Chiva de Chiva la pasaron para Doge ¿y de Doge para dónde la pasaron ahora? Bitcoin ¿y qué más? Mana Mana si ustedes ven la secuencia de vela de las tres abren los tres gráficos van a ver que movieron capital de Chiva ¿para dónde? de Chiva para la Doge de la Doge para Banan y Banan Bitcoin así todo esto funciona así van moviendo los fondos porque para comprar muchas de ellas nada más se necesita una moneda que es o la Bitcoin o la Ethereum como se pronuncia eso así que mueven los fondos para uno y uno uno va viendo la vela del día 8 y después la vela del día 9 en otra moneda después la vela del día 10 en otra moneda y así los fondos se van moviendo y si están cotizándose dentro de las mismas casas de subasta hay esto es una fiesta muy fácil de controlar hasta aquí se acabó la clase suspendida la clase que nos decidimos otra vez cuatro clases hasta donde usted son